Música Uniformados adscritos a la seccional de protección y servicios especiales de la unidad investigativa de infancia y adolescencia de la policía metropolitana de Pereira lograron la aprehensión de un adolescente de 17 años que era solicitado por el delito de hurto calificado y violencia intrafamiliar agravada En el municipio de Dos Quebradas lograron la captura de un hombre de 22 años quien al ser requerido por unidades policiales emprende la huida siendo capturado posteriormente donde le fue hallada en su poder un arma de fuego tipo revólver Por otro lado uniformados adscritos al grupo de operaciones especiales lograron en la avenida del río con calle 32 vía pública la captura de un hombre de 37 años a quien en su poder le fue hallado 11 botellas de whisky sin la marcación oficial correspondiente Uniformados adscritos al modelo nacional de vigilancia comunitaria por cuadrantes desarrollan actividades de control en diferentes puntos del área metropolitana dando la aplicación al código de policía logrando de esta manera la seguridad y convivencia de los municipios de Dos Quebradas, Pereira y La Virginia realizando diferentes comparendos por motivos como consumo de sustancias estupefacientes porte de armas, cortopunzantes, riñas entre otros